...va a ser nunca, porque los tiempos irán de mal en peor, dice la Biblia. Así es. ¿No es así? Así es. Entonces, pero nosotros como hijos de Dios... Pero para los hijos de Dios no. Ahí es donde está, ahí es donde está, ahí es donde está. Usted como hijo de Dios debe entender que no dependes del tiempo. Por ejemplo, los hijos míos, los hijos míos, no saben que la situación está difícil. No, 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 voy a repetirlo. Vamos a ponerlo así como ejemplo. Sí. Los hijos de mi hermano profeta Joan, los hijos del hermano profeta Joan, Joan Astacio, no entienden que la situación está difícil. No entienden que hoy no hay dinero para traer el alimento a casa. Porque ellos entienden, ellos depositan su confianza en el padre. Dios venía a traer a la pastora. Así es. Entonces, que hace su entrada acá. Entonces, los hijos aprenden a depender de papi. Ellos entienden que el responsable de traer provisión es papá. Entonces, de igual manera, por esto es que Dios quiere que nos posicionemos en el ámbito y posición de hijos. Por eso Jesucristo, Jesucristo, aun cuando los discípulos tal vez no entendían este nivel de conexión con el cielo, Jesús le dice, cuando ustedes clamen, no lo hagan como aquellos. Ahora, posiciónense en la posición de hijo. Para la redundancia. Digan, Padre nuestro. O sea, ya no lo vean a él como un tirano. Véanlo a él como padre. Ustedes hijos. Porque yo he venido para posicionar a ustedes como hijos. Ahora, por esto Jesús también habla en Mateo capítulo 7. Hablando allá. Dice, ¿qué padre entre ustedes que tenga a su hijo? Si le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará un escorpión. O sea, todo esto lo estamos hablando en este día para que ustedes entiendan el nivel de responsabilidad del cielo con ustedes cuando ustedes se convierten en hijos de Dios. Porque, voy a repetir esto, voy a repetir esto una vez más. Mis hijos, mis hijos no se preocupan por la situación. Porque los hijos míos no dependen de la situación, dependen de mí. Por eso dice el profeta Isaías que tinieblas cubrirán la tierra y las naciones oscuridad. Pero sobre ti amanecerá que va y su gloria será vista sobre ti. O sea, Dios está diciendo, en medio de este tiempo de crisis, de caos, de sequía, yo abro un tiempo profético, un tiempo divino sobre el tiempo que tú estás viviendo. Y esto fue lo que le pasó a Sara. Dice que en el tiempo de su esterilidad, el tiempo del cielo prorumpió en ella. O sea, se impuso y le trajo el milagro. Ahí es donde está. Es que los hijos, los hijos, repito, no dependen de tiempo, sino de papá, repito. Los hijos míos, hay momentos que tú llegas a la casa como padre, llegas con algo en tus manos que tus hijos ni lo estaban esperando. Dígamelo al profeta Joan. Yo quisiera darle entrada ya formalmente a mi hermano, profeta del señor Joan Astacio. Siéntate Joan. Siéntate Joan. Compartir conmigo un rato. Entonces, hemos venido hablando, entonces, lo que hay que entender en todo esto, voy a repetirlo, eso es. Yo quiero escuchar los teléfonos sonar, estamos en temporada maratónica, 809-554-9104 y el 2043. Esa persona que estuvo llamando, mal que nuevamente, ahí está mi hermana Damari Sabreo, la pastora Josefa Castillo, una pastora al cual apreciamos, verdad, su amado esposo, Jesús de los Santos también. Amado, entonces, yo quiero plantar esto en la mente y los corazones para que la gente entienda, que vuelvo, voy a repetir, el que al tiempo mira no va a sembrar, porque Salomón da a entender que el sabio no observa el tiempo para sembrar, porque hay tiempos que dentro del ámbito de la razón y el alcance nuestro, no será el tiempo perfecto. Porque hay personas que tal vez ahora mismo tienen una ofrenda y están pensando, ¿qué voy a comer más tarde? ¿Qué van a comer mis hijos? Pero, ¿cómo voy a llevar mi ofrenda misionera cuando yo lo único que tengo es esto? Pero ayer, qué hermoso, que una hermana me llama ayer, me dice, tiene, te estoy llamando para darte un testimonio. En la maratónica pasada, me acuerdo que yo tenía que ir al médico y cuando iba camino al médico, me paré en misionera y el dinero que tenía para hacerme el análisis, para hacerme los análisis, yo lo llevé como ofrenda y me dijo, cuando yo entré, usted oró por mí y me dijo que el Señor iba a hacer la obra y Dios hizo la obra y aparte de eso, cuando llegué a mi casa, en mi casa alguien me visitó y me regaló tres mil pesos. O sea, no estamos diciendo, ella dijo, yo no lo hice con esa intención, pero Dios me visitó, Dios me sorprendió. O sea, hay momentos, son momentos desafiadores de tiempo, es una palabra que utilicé una vez en un mensaje. Necesitamos, Joan, una generación desafiadora de tiempo, generación que no se deje limitar por tiempo y espacio y materia, una generación que entienda que Dios no habita en el tiempo, Dios, Dios habita fuera de tiempo, porque Dios es la eternidad. Entonces, entender que Dios no podemos condicionarnos en causarnos dentro del ámbito de la razón, por esto Dios nos dio la fe. Si Él quisiera que nosotros estuviésemos limitados al tiempo y espacio y materia, entonces no nos diera la fe. Entonces, como Él nos da fe, es para pasar los límites, romper los límites de la razón. Entonces, por esto en este día, te estoy dando esta palabra para que ustedes se entiendan. Hay momentos que usted va a escuchar personas que te van a decir, no, no lo hagas. Pero necesitamos personas que aprendan a desafiar, personas que digan, yo no sé qué va a pasar. Lo único que yo sé es que yo les creo a Dios y sentí en mi corazón llevar mi ofrenda, aportar y voy a aportar. Amén. Dios, quiero bendecir a la radio audiencia, a los pastores, a los ministros que nos escuchan. Joan Astacio, hay algo sobrenatural en el hombre. Yo lo hablaba aquí en la maratónica, que he estado viniendo aquí a colaborar. Y es lo que dice el proverbista en Proverbio 3. Habla acerca de la obediencia. Y dentro de la obediencia está herdar. La gente tiene que traer su ofrenda al altar. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 28, habla la Biblia acerca de si oye atentamente la voz. ¿Me entiendes? Te voy a bendecir en tu granero y en todo tu entrar y tu salir. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde sabemos que a la gente se le ha endurecido el corazón por muchas cosas que vienen aconteciendo a través de los tiempos. Pero el Señor dice, trae, aporta, da. No importa lo que pase, no importa lo que acontezca, tú tienes que sembrar una ofrenda, porque mediante la ofrenda es que te voy a bendecir. Quizás Dios no necesita tu dinero, quizás el Señor no necesita tu ofrenda, pero sí la obra del Señor la necesita. Y algo que hago cada vez que vengo aquí es acerca de esa comparación que tú pones acerca de los niños. Me recuerda cuando llego a la casa, las niñas estaban acostumbradas a que yo llegué con una funda. Por lo regular, como nosotros vivimos en Santana, ¿verdad? Yo tengo que comprar todo antes de llegar a la casa, porque por el colmado que está lejos, etc. Y la cena, hay momentos que uno no la lleva para comprar algo en el colmado, que es más fácil, o ya hay algo en la casa de antemano. Y entonces, eso me trajo eso. Entonces, así, esa es la condición que el Señor nos da a nosotros, es la condición de hijos. Nosotros somos hijos. Por eso, la mujer, cuando llegó donde Jesús, que el Señor le dijo, no te puedo dar el pan de los hijos, entonces ella le dijo, pero también nosotros podemos comer pan. También los perros comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Entonces, es por eso que el Señor en esta tarde le está haciendo el llamado a gente que están enfermos, pero no tienen fe. A gente que están enfermos, pero tienen miedo que el dinero que tienen es el dinero de la casa. A gente que tienen fe, aleluya, tienen el dinero, pero no tienen la fe de aportarlo, como ese testimonio de la hermana que tú acabas de dar. Aleluya, ella aportó el dinero de su análisis. Es como la persona que sabe que mañana tiene que pagar el banco, y da el dinero del pagaré, pero ella sabe que si no paga, va a ciclar, le afecta el crédito. Pero ella está obrando en un ambiente sobrenatural, y le está diciendo a Dios, yo me estoy moviendo en tu tiempo. Yo me estoy moviendo conforme a tu voluntad, y lo voy a hacer. Entonces, es ahí donde llega la dureza del hombre. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden consultar, pastora. Porque por un ejemplo, yo le voy a dar una ofrenda misionera que la necesita para seguir predicando el evangelio en los aires. Entonces, yo lo consulto con un amigo, digo, mira, tengo un dinero de esto, pienso darlo. Entonces, ahí viene el amigo y te dice, y entonces... Son cosas, el hombre que anda en fe, el que se mueve en fe, tiene que obrar en fe y no consultarlo. Hacerlo. Hacerlo. Voy a dar una ofrenda, llevé mi ofrenda al altar. Tú lo consulta con el Dios que te bendice. Por eso hice mío el capítulo bíblico de Deuteronomio 28, que dice, Jehová te ensaltará sobre todas las naciones. Y ustedes hablaban de naciones. El hermano Bernal hablaba ahorita y decía que tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre ti resplandecerá Jehová. O sea, la luz de Jehová estará sobre ti, pero tú tienes que obedecer al llamado. Tú tienes que obedecer lo que dice el Señor. El Señor te está diciendo, vení, ¿verdad? Cuando habla de los frutos de la obediencia, en Proverbio 3, uno de los frutos de la obediencia dice, pero honra al Señor con tus bienes y con tu riqueza. La gente no quiere honrar. La gente piensa que honrar nada más es, yo te bendiga, manito, te quiero mucho, como tú estás. Pero la obra camina con dinero. ¿Me está entendiendo, Andrés? Esto se mueve, es con dinero. Pero para Andrés ir a la Romana a predicar en su vehículo, ¿dónde tiene que ir primero? A la gasolinera, como dice el hijo mío. Si se va la luz, ¿qué tiene que hacer la emisora ahora mismo? Al de la planta. Ajá. ¿Y qué usa la planta? Gasoil. Si ahora mismo, por ejemplo, cuando llega el mes de pagar la tarifa eléctrica, ¿qué hay que hacer? Vamos allá, oramos por ellos. No, es con dinero. Entonces, ¿cómo camina la obra? Con dinero. Por eso el Señor dice, la Biblia, que tiene que honrarlo con tus bienes. Porque tú, cuando tú honras la obra de Dios, tú honras los ministerios. Cuando tú honras a Andrés, ve el hermano Andrés y dice, Andrés, siento de parte de Dios, date una ofrenda. Le da una ofrenda al ministerio, alabado el nombre de Dios. Pero a mí hay gente que me han parado en la calle y me han dado ofrenda, que no saben que en ese momento yo estaba orando porque necesitaba que Dios se glorificara en mi vida. Porque la gente no sabe que los ministros, Andrés, no pedimos. Yo dependo totalmente de lo que Dios haga en mi vida. Bueno, bueno, esto está buenísimo, señores, así es. Aquí escuchando a estos ministros, trayendo palabras de ciencia, de poder. Señor, aleluya, respaldado en esa santa y bendita palabra de Dios. Qué bueno, no olvide que Misionera FM está de fiesta. Misionera FM está de radio maratón. Bueno, y nuestra temática no clama a Dios y Él te responderá. Aleluya, qué bueno es oír, escuchar con atención la palabra del Señor. Eso nos bendice, eso nos lleva a otro nivel, claro que sí. Sí, señores, pero yo estoy esperando escuchar estos teléfonos, lo siento como calladito. Quiero oírlos repicar, pero quiero bendecir toda esa gente linda que se mantiene ahí conectada a esta Misionera FM. 809-554-9104 es la línea de la bendición. Y como no, también el 809-554-2043. Queremos oír, queremos escuchar, repicar estos teléfonos. Quiero oír la voz de un adorador. Aleluya. Qué alabanza. Quiero oír la voz de alguien agradecido que hoy quiera concretizar su adoración con su ofrenda. Gloria a Dios. Aleluya. Los diezmos y las ofrendas no son más que es la manera de concretizar nuestra devoción delante de Dios. Nuestra adoración. Así es. Así que quiero esa guerrera de poder. Quiero ese guerrero de poder. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero oír ese adorador genuino que sabe adorar a Dios con su ofrenda. Que sabe adorar a Dios con un presente tal cual lo hizo Abel en la santa palabra del Señor. Aleluya. Es un momento lindo. Es una oportunidad hermosa que Dios nos da para honrar a Dios con nuestras ofrendas. Aleluya. Marque de nuevo porque se ha caído la llamadita. Inténtelo de nuevo. 809-554-2043 o el 9104. Quiero oír la voz de ese adorador que hoy dice no me quiero limitar a adorar a Dios con palabras. No me quiero limitar a adorar a Dios con el canto. Hoy quiero ir más allá. Aleluya. Nuestra ofrenda es una alabanza. Nuestra ofrenda es una adoración al Dios Todopoderoso. Misionera FM necesita tu empuje. Misionera FM está de radio maratón porque debemos continuar con este ministerio. Debemos proseguir con este ministerio. Aleluya. Aleluya. Y esa gente que tiene esa especial devoción hacia Dios es la gente que sostiene este ministerio. A veces no es gente que vive en opulencia. A veces no es gente que administra gran cantidad de dinero. Es gente que adora a Dios. Así es. Aleluya. Es gente que se siente agradecida. Levántese en el nombre de Jesús. Hoy estaremos orando para que Dios traiga respuesta a esas peticiones que tiene años. Aleluya. Semanas, meses esperando respuesta del Señor. Hoy estaremos orando. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabanza. Para que como dice la palabra, el estanque se mueva. Quiero oír ahorita esa canción. Mueve el estanque. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios, tu ofrenda a misionera hoy mueve el estanque. Hace que Dios se mueva a tu favor. Hace que Dios te vea con agrado. Hace que Dios te mire con agrado. Esto no me lo invento. Aleluya. La Biblia dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y no solo Abel. Oh, gloria a Dios. Alabanza. Aleluya. Dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quieres que Dios ponga sus ojos sobre ti? ¿Quieres que Dios ponga sus ojos sobre tu negocio? Aleluya. ¿Quieres que Dios haga tus manos productivas? ¿Quieres que Dios mire a tus hijos con agrado? Hoy es el día de manifestar tu devoción. 809-554-2043 y el 9104. Quiero bendecir a esa persona que está ahí. Aleluya. Quiero bendecir a ese adorador. No sé si es hombre o mujer. Pero quiero bendecirle en el nombre de Jesús. Aleluya. Que está haciendo su aporte desde el sector de Villacerro. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a Villacerro? Amén. Que Dios bendiga a Villacerro en gran manera. Sí, Señor. Sí, Señor. Esa valiente. Ese valiente que rompió el silencio de este momento. Es la llamada número uno de esta tanda. Así que ya estamos esperando la número dos. Hágase valiente. Levántese. Usted puede estar ahí sentado y a lo mejor está dudoso. ¿Qué hago? Me levanto. Me paro. Voy. No voy. Este es el momento de traer tu adoración de manera concreta. Este es el momento en que Dios puede mirarte como miró Abel. Con agrado. Con entusiasmo. Con regocijo. Aleluya. A veces acostumbro a oír personas orar y dicen, Señor, mira a mis hijos. ¿No lo han escuchado, hermanos? Así es. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mi negocio. Aleluya. Sí. Señor, mira a mi casa. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú quieres que Dios lo mire con ojos de venganza. Yo no sé si. Aleluya. Si tú quieres que Dios lo mire con ojos de juicio. Pero hoy yo quiero que Dios te mire con ojos de amor. Con ojos de compasión. Yo quiero que Dios te mire con entusiasmo. Así como miró Abel. Su palabra dice, y Dios miró con agrado a Abel. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Levántate en el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Yo no sé cuál es tu batalla. Bendito sea el Señor. Yo he visto a Dios hacer milagros. Yo he visto a Dios reprender el cáncer. Aleluya. Yo he visto a Dios transformar la mentalidad de un hombre. Yo he visto a Dios cambiar la mentalidad de un niño. Mudarla en otro. Ah, la avanza. Hoy Dios puede obrar a tu favor. Levántate. Levántate con una ofrenda mesida para Jehová. Levántate con una ofrenda especial. La Biblia dice que Abel. Aleluya. Oh, qué maravilloso. Abel tuvo una actitud de un genuino adorador. Abel no le habló embuste a Dios. Abel no le habló mentira a Dios. A veces yo le digo a los hermanos en el templo. ¿Cuántas veces le hablaremos mentira a Dios? ¿Cuántas veces le habremos dicho te amo con todo mi corazón? ¿Cuántas veces le habremos dicho te amo con toda mi mente? ¿Cuántas veces le habremos dicho te amo con toda mi fuerza? Pero no toque mi bolsillo. Ah, ah. Pero no toque mi finanza. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hoy en el nombre de Jesús. Permite que los ojos de Dios caigan a tu favor. Permite que Dios te mire con ojos de misericordia. Aleluya. Que Dios te mire con ojos de regocijo. Como miró Abel en aquella ocasión. En aquella oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. 809-554-9104. Estamos esperando la llamada número 3 de esta hora. La llamada número 3. Levántate en el nombre de Jesús. 809-554-9104. Y el 2043. Estoy esperando la llamada número 3. De ese adorador agradecido. Que sabe adorar a Dios no solo con sus labios. Sino que sabe adorar a Dios con su actitud. Que sabe adorar a Dios con sus hechos. Aleluya. Que en este día. Con su ofrenda. Quiere decir. Te amo Señor. Que en esta tarde. Con su ofrenda. Quiere decir. Te adoro. Aleluya. Sabes que en una ocasión. Inténtelo de nuevo. Se nos ha caído otra de las llamadas. Parece que hay mucha gente. Que quiere entrar al mismo tiempo. Pero el 2043. Inténtelo de nuevo en esta hora. Diga. Yo quiero adorar a Dios de manera concreta. Yo quiero expresar mi gratitud a Dios. A través de mi ofrenda. La gente allá en los hebreos. Ellos entendían. Aleluya. Que la ofrenda. Era la manera de decirle a Dios. Gracias por la vida. Era la manera de decirle a Dios. Gracias por la salud. Era la manera de decirle a Dios. Gracias por el alimento de hoy. Y yo creo que la ofrenda es diaria. Por alabanza. Porque cada día tenemos que decir. Señor. Gracias por el sustento de hoy. Levántate. En el nombre de Jesús. Estos teléfonos por ahora están calladitos. Y están esperando. Que te levante. Que te levante con esa ofrenda. De un adorador genuino. Aleluya. Dios bendiga a la gente que ha estado llamando. Esas llamadas son de mujeres de guerra. O de hombres. Ahí está. Esta vez. Dios bendiga a las mujeres de esta provincia. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? Gracias Padre. Oh, yo reprendo todo espíritu de la tiniebla. Que se ha levantado en el nombre de la mujer. En el nombre de Jesús. Porque las mujeres nos levantamos en el nombre de Jesús. A servir a Dios con todas nuestras fuerzas. A servir a Dios con todo lo que somos. Levántate guerrero del Dios. Aleluya. Rompan el silencio hombre. Tú que quieres ver tu negocio prosperado. Tú que quieres ver tu negocio bendecido. Aleluya. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. La palabra dice que también Jesús miró con agrado a una mujer. Aleluya. Mujer que estás ahí. Esta mañana vino una mujer con sus ojos llenos de lágrimas. Aleluya. Y ella vino muy temprano a traer su presente. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero Jesús en una ocasión. Al igual que el Padre Celestial. Miró a una mujer con agrado. Esa mujer fue aquella viuda. Cuando Jesús dijo. Los ricos han dado de lo que les sobra. Pero de cierto, de cierto, de seguro, de seguro digo que esta viuda. Aleluya. Ha traído la mejor ofrenda. Ella ha dado de lo único que tenía. Ella ha quitado de la boca para traerlo al altar. Jesús miró con agrado a aquella viuda. Deja que Dios te mire con agrado hoy. Tú no sabes lo que. Aleluya. Tú no sabes lo que puede ocasionar en tu vida. Una mirada de Dios con amor hacia ti. Alabanza al nombre del Señor. La Biblia habla de una mirada de fe. Una mirada que puede salvar al pecador. Oh, gloria a Dios. Cuando miramos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y cuando miramos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Queremos que su palabra corra y sea glorificada. Levántate. Aleluya. Levántate en el nombre de Jesús. Ocho cero nueve cinco cinco cuatro veinte cuarenta y tres. Está disponible. Dios bendiga a esas mujeres de guerra que están llamando. Ojalá que algún hombre valiente se levante y rompa el silencio. Aleluya. Hay algún hombre que rompa este silencio. Señores, ayer un hombre rompió el silencio. Él se acercó hasta el altar y trajo en sus manos tres papeletas de a dos mil pesos. Aleluya. Aleluya. Ese sí que rompió el silencio. Gloria a Dios. Ojalá que hoy nos sorprendiera otro hombre. Aleluya. Aleluya. Otro hombre de valor. Estamos haciendo un llamado a los hombres, por favor, hombres. Rompan el silencio. Sí. Sí, Andrés. Aleluya. ¿Dónde están los hombres? Generoso. Aleluya. Sí, quiero dar una información muy importante. Se necesita sangre con carácter de urgencia. A positiva para una hermana nuestra que la van a operar, Leo Ramírez, que está en el hospital viejo. Comuníquese al 829-241-6645. Sí, yo quiero que escuchemos esos coros de poder porque esta tarde es de fiesta, esta tarde de gozo. Cuando Misionera está de maratón, la ciudad, la provincia entera está de fiesta. Ella está en la habitación 205. Si usted tiene esta sangre y usted puede donar, por favor, necesitamos esta sangre. Y que le vamos a orar a Dios para que esta cirugía salga bien. La verdad que mucho tiempo ya está nutriéndose para poder obtener esta sangre porque está muy anémica. Estaba. Declaramos que Dios va a hacer una obra linda en su cuerpo. Y que si alguien tiene esta sangre, no, a positiva, a positiva, por favor, vaya a la sala 205 en el hospital viejo. La sala 205 en el hospital viejo. Así que ya usted lo sabe. Y vamos a estar hablando por Francia, ya que ella tuvo una pérdida de dos hijos, no sé cómo murieron, pero ella dice que siente algo extraño en su casa, que se siente mal y que quiere que oren por ella. Y bendecimos a todas esas mujeres que han llamado para aportar y sigan llamando. Ahí debería haber un hombre. Sí, vamos a estar ahorita haciendo ese gran clamor. Dios bendiga a la persona que hace su llamada. Yo creo que siguen las mujeres manifestándose. Dios bendiga a esa guerrera que aman a Dios con sus sorprendas. Aleluya. Bendecimos. Bueno, nos han llamado del extranjero. Ayer también nos sorprendió una señora desde Alemania. Yo sé que mi pala avanza. Yo sé que Dios miró a esa señora con amor. Así como miró a Abel. Así como Jesús miró a aquella viuda que echó lo que tenía. Levántate en el nombre de Jesús. Tengo uno de los teléfonos que está calladito. 809-554-2043. Misionera FM de Radio Maratón. A favor de este ministerio radial. Así que levántese. Hay mucha gente que ha sido bendecida a través de este ministerio. Oh, gloria a Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Esta es una provincia que creyente. Sí, Rosario. Aleluya. Gloria a Dios. Dime si un hombre rompió el silencio. Rosario y Rodríguez. No, una mujer. Ah, que sigan las mujeres. Todavía, todavía. Que sigan las mujeres. Gloria a Dios. Dios ha bendecido en gran manera a las mujeres de esta provincia. Pastora, yo tengo que decir algo de las mujeres, mira. Por ejemplo, yo tengo un salario. Estoy ansioso por decir algo de las mujeres también. Yo tengo un salario, pastora. ¿Verdad que sí? Dios bendiga a esta persona. 50 dólares. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, nosotros los hombres tenemos salario. Y nos entramos a dar a veces más dinero que a las mujeres. Y ellas nos prestan a nosotros. A lo bueno. Lo más impresionante, yo estoy escuchando a la pastora, estoy escuchando a Joan y he estado disfrutando, compartiendo y saboreando en realidad. Y si las personas entendieran lo que implica el ofrendar, como ha estado enseñando la pastora, que más que una ofrenda, es una adoración. Sí, claro. Todos los hombres como Abraham, desde Abel, toda esa generación, cada encuentro que tenían con el Señor, el primer paso que daban era la ofrenda. La ofrenda. La ofrenda. Bueno, 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 acabas de llamar un hombre. Ah, ese se llama José, ¿verdad que sí? José. Ah, porque yo escuché que te dijo José. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Oye, hay otro hombre. Él se inscribió, pero viene a traer un ofrenda. Ok, es una gran bendición, una gran noticia. Así que José, te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos. Pero seguimos esperando esa llamada milagrosa, claro que sí. Amén, la estamos esperando. Entonces, yo venía diciendo, o estoy hablando acerca de la palabra que la pastora ha estado lanzando y sembrando nuestro espíritu. ¿Cómo los hombres, si entendiéramos que más que una ofrenda, más que ver nuestra ofrenda como algo sencilla, es un acto de adoración a Dios? A veces nosotros creemos que adorar es solamente ir al altar, a orar, a aclamar, a gritar. No, tu ofrenda es una manera de usted adorar a Dios. Sí, amén. Cuando usted toma, por esto, Abel tomó su ofrenda, pero Caín también tomó la de él. Y la dio igualito, ¿eh? Sí, Caín tomó su ofrenda. Entonces, a veces las personas quieren sacar conclusión. Dios le agradó, miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. Pero entonces, si usted va al Libro de los Hebreos, te va a explicar cuál era la diferencia. Es que Abel ofreció una ofrenda en obediencia, que es fe, emuná. Pero Caín ofreció por ofrecer, sin fe. Entonces, lo que te lleva a agradar a Dios es una adoración, una ofrenda con fe, en actitud de obediencia. O sea, cuando tú ofrendas como adoración en fe, entonces Dios mira con agrado. Pero hoy también yo quiero hablar esto. La pastora, las mujeres. Hay algo que he visto en las mujeres, no desde ahora. Lo estoy viendo a través de las páginas de la Biblia, ¿verdad? A medida que venimos haciendo un peregrinaje por las Escrituras. Me doy cuenta, y me estoy dando cuenta, que las mujeres han sido como bien flexibles. Su corazón, como que siempre se han guiado al corazón de Dios. Las mujeres se desprenden. Ellas, por ejemplo, el ministerio de Jesús, las mujeres se empengan. Eran las mujeres que tenían el control. Para financiar el ministerio del maestro. Y todavía en esta generación, en esta dispensación, las mujeres son bien flexibles. La mujer para ofrendar no piensa mucho. Escúchenme esto, yo lo voy a decir. Las mujeres para ofrendar, las mujeres cuando están dispuestas a servir al Señor, son una leona. Y cuando quieren ofrendar, no lo piensan dos veces. Y voy a hablar ya fuera, voy a hablar algo muy fuera de lo común. Y cuando estoy hablando de asuntos de mujeres, las mujeres no se limitan. Escuchen esto. Hay mujeres, hay mujeres que escuchan a misioneras, que todavía no han dado el paso, no han tomado la decisión de servir al Señor. Pero todos los años. Sí, amén. Traen su ofrenda. Traen su ofrenda. Yo conozco porque tengo amigas, tengo personas que no son cristianas todavía, pero que en todas las maratónicas. Y como dijo Dios en una ocasión, no es tan lejos del reino. Ah, esto es la palabra que yo le doy a ella. Siempre le digo, ustedes no están lejos. Y la gente se queda en el reino. Mira, digo, no están lejos. Entonces, las mujeres, por ejemplo, hablando de la adoración, de la ofrenda como una adoración. Mientras la ley había puesto una pared, la mujer con su ofrenda, con su frasco, adoró. Escuchen esto. Y cambió la atmósfera. La mujer no se fijó, pastora. Estoy hablando de aquella mujer, María, como Lucas narra su historia. Aquella mujer, cuando entró a casa de Simón, no se puso a pensar, a escuchar a nadie. Ella simplemente entró, pero no entró con la mano vacía. No. Ella adoró. Ella adoró. Y las que fueron con un guento para ungir el cuerpo de Jesús. Todas esas líneas, por ahí vamos. Las mujeres, siempre las mujeres. Y siempre se... Por esto yo no me siento triste cuando la... Las mujeres saben lo que son los... El ministerio. Es maro. Y yo pensando en lo que tú dices de las mujeres, el financiamiento de un ministerio. Señores, sale... Es que un ministerio conlleva de tantas cosas. Yo, por ejemplo, salgo a predicar y Andrés sabe. Nosotros los evangelistas salimos al exterior a predicar tres días de campaña. Y uno se va, pero antes de uno salir, uno tiene que dejar primeramente todo organizado en casa. Entonces, ahí es donde juega el papel importante de la mujer. Es la mujer que te ayuda. La mujer que te dice, bueno, mi amor, mira, y te ayuda a recortar, a trabajar. Y por eso las mujeres son mucho más frágiles. Y a la hora de dar, son expertas en la iglesia. ¿Quiénes limpian las iglesias? Y déjame decirte que Dios abre puertas a la mujer. A pesar de todos los inconvenientes, de todas las dificultades que afronta una mujer para salir hacia adelante, por lo que incide el sistema, Dios abre puertas a la mujer. Porque la mujer se rinde, se entrega... Ahí es donde... Al servicio de la obra del Señor. Es más fiel. Y ahora están calladitos los teléfonos. Sí, pero recibimos una llamada de Conérico. ¡Gregorio! ¡Gloria a Dios! Él está sintetizando a través de Facebook, Misionera FM. Y le gusta la vigila de los lunes, me dijo. ¡Aleluya! ¡Pócrame acá! Pero es que es lo que usted se cree. Esa gente que está llamando, son fieles, son gente de la vigilia profética. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios bendiga! Y él va a enviar su aportación, nunca va a llegar el sábado, 50 dólares. El sábado, al nombre, ya saben, de mi sala, Alexander Abreu. ¡Que sigan llamando a la gente de Conérico! ¡Aleluya! Allí en de los mares. ¡Ey! ¿Quién le gusta decir eso? Allí en de los mares. ¡Un hombre! Hermano Gregorio. ¡Dios bendiga! Él dice que me conoce a mí y que yo no lo conozco, pero yo no me acuerdo de él. No sé. Rompieron el hielo los hombres. Lo que yo sé es que Jehová los conoce. ¡Amén! ¡Gloria al nombre de Jesús! Seguimos aquí. Los teléfonos están calladitos. Levántese, por favor, y marque. Traiga su ofrenda devocional. Concretice su ofrenda. Concretice su adoración en esta oportunidad que Dios le da. 809-554-2043. 809-554-9104. Están calladitos, queremos oírlo replicar. Dios bendiga al ministro Misael, que hace su entrada a esta estación radial. ¡Ay, Dios bendiga a Marcelo! Ese es mi taxi que me traslada a los muebles cuando lo hacemos. Dios te bendiga, hermano querido. ¡Gloria a Dios! Gracias. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Marcelino! ¡Sí! 809-554-9104. Son los teléfonos de Misioner FM para que se llame. ¡Las mujeres! ¡Que sigan las mujeres! Bueno, y los hombres también. ¡Que sigan las mujeres! Y las mujeres siempre tenemos peticiones. Las mujeres siempre tienen una reserva. Tenemos peticiones. Mujer y ahorra bien. Tienen un ministerio de ahorra. Las mujeres siempre tienen una reserva para el Señor. Pero también. Créeme, ¿verdad, Mari? Siempre. Generalmente una mujer tiene varias peticiones en el altar del Señor. Porque la mujer tiende a tener ese sentido emocional. Y nuestro tema es clama a Dios y Él te responderá. Es muy raro el esposo que no tenga que acudir a la reserva de la esposa. Y es que las mujeres sueñan, ¿sabes? Las mujeres saben soñar. Sí. Crean proyectos de vida. Tienen ideales que quieren verlo hacerse, concretarse en su vida. Y hoy nosotros vamos a estar orando por esos proyectos de vida que tiene cada mujer. Por ese sueño. Por eso que anhela tener. Por eso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa puerta que estás esperando que se abra a tu favor. Hoy vamos a estar orando en el nombre poderoso. Parece que hoy se va a cumplir lo que dice la Biblia cuando Débora. El Señor le dará victoria hoy a la mujer. Hoy entregaré victoria en mano de mujer. Aleluya. No hay ideones ahí. No hay ideones. Estamos aquí para la espada. Pero entonces, hijo, si ella no va a la guerra, yo no voy. Entonces, hoy los hombres están aquí. Amén, varón. Amén, un hombre grande. Aleluya. Ay, se fue quemando con el Marcelo. Marcelino, que Dios lo bendiga. Gloria, 809-554-9104. Levántese y marge. Usted que está dudoso, dudosa, que hace días Dios viene ministrando su vida por esa ofrenda. Levántese. Cumpla con el Señor. Que es mayor gozo dar que recibir. Levántese y haga esa siembra poderosa en este día. Aleluya. Es bueno que la gente obre en fe, porque si tú obres en fe, es bueno que tú le pongas nombre a la ofrenda. Obra en fe y el Señor, usted no puede dar una ofrenda por darla. Obra en fe y el Señor, mire, va a responder como le respondió al profeta Jeremías. Aleluya. El Señor te va a entregar lo que le está pidiendo mediante un acto de fe que hagas. La fe viene por el oír y nosotros te estamos llamando. Así que le estamos haciendo un llamado a toda la gente de Villacerro, que es un barrio muy populoso, ¿verdad? Que tienen grandes comercios. Esas mujeres que venden regueras y, aleluya, y tienen la bocina de misionera afuera. En Joyería El Moreno, y paso por ahí todos los días y escucho la bocina de Misionera FM afuera. Le estamos haciendo un llamado a toda la gente del mercado que nos están oyendo mediante esta bocina. Así que venga, por favor, y traiga la ofrenda, la ofrenda. Quiero bendecir allá en el mercado, quiero bendecir a Israel Rijo, también a su amada esposa, Ana Green de Rijo. Que siempre están con nosotros, les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. También allá en el mercado tenemos a nuestro gran amigo Alexis Osoria. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu mujer, una mujer virtuosa, laboriosa. Les bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Quiero que hagan una bulla allá en el mercado, a nombre de Misionera. Y, pastora, también le estamos haciendo un llamado a la gente que viene en el transporte público, que lleva una hora que la gente sale de la 3 y los choferes cristianos sintonizan Misionera FM. Le estamos haciendo un llamado a las personas que vienen del transporte personal, que vienen del área de Mayesti, Bávaro, Cabeza de Toro, Güero Alto, toda esa zona hotelera. Le estamos haciendo un llamado para que usted, de la propina que usted consiguió hoy, saque su ofrenda para Misionera FM seguir trabajando 24 horas en los 91.5. Bueno, creo que tenemos la llamada número 5, así es. No sé bien si es la 5 o la 6. ¿Por qué número vamos? Vamos a ver por qué número vamos. Por la fe. Esta es la palabra hermosa. Por la fe. A ver, la pastora está hablando de una palabra bien poderosa. Dios mayor, Ofré. El escritor de los hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que provocó a que Dios mirara a Abel con agrado fue su fe al momento de ofrendar. La obediencia. Por esto, cuando hablamos de fe, la gente dentro del concepto griego. Y porque tenía un grado alto de fe. Y es la palabra. Es la palabra. Fue que Abel fue y se detuvo frente, ¿cómo se dice? Corral. Sí, miró y miró lo mejor allá. Y rebaño, rebaño se paró y dijo. Y tengo que darle lo mejor. ¿Qué tengo para mi Dios hoy? Lo mejor. Lo mejor. ¿Qué tengo para mi Dios hoy? Lo mejor. O sea, eso es lo que vamos. O sea, pastora, te me estás diciendo que eso es la posición que debemos tomar al momento de ofrendar. La fe mueve tu actitud. Sí. La fe mueve tu actitud. Y dice la palabra. Palabado sea el nombre del Señor. Esa es la palabra. Por la fe. Y yo digo más. Yo digo, Abel era un genuino adorador. Sí. Tanto así que su grado en Dios le permitió adelantarse al plan que Dios tenía registrado ya. Así es. Ya no tenía el plan registrado. Claro que sí. De que se inmolara el cordero. Pero todavía no había salido a la luz. No. Sin embargo, era tan genuina la adoración de Abel que Dios. Lo manifestó aquí. Lo conectó con su plan. Palabado. Aleluya. Y esta grande, lo que dice el verso 4 del 11 dice. Por la fe haber ofreciado a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sí. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún, habla por ella. Dios. Qué bueno. Acabamos de recibir la llamada de una señora y dice, yo soy católica, pero la emisora me bendiga. Oigan, no es bueno. No, pero tú mereces un aplauso. Aleluya. Que Dios bendiga. Gloria a Dios. Señores, es que es la fe. Cuando usted activa la fe. Vamos a la llamada número 7. Sí, señor. Cuando usted activa la fe, la fe misma hace su trabajo. Es la fe la que se está moviendo ahora. Y si usted no abre en fe, usted no va a recibir lo que se le entregó. Y es importante saber que la gente habla. Lo que hay es que tener fe en cualquier cosa. Pero la olivia habla de tu, de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y aquí te estamos hablando de esa fe que mueve montañas. Aleluya. Así que no hay impedimento. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. No hay nadie tan pobre que no pueda dar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te ha bendecido. Hoy decide ser agradecido. Alguien ha dicho que para ser feliz necesitamos ser agradecidos. Y es verdad que alguien ha dicho que si en tiras de papel escribiéramos el nombre de los ingratos, el sol no brillaría. Pero tú no eres de ese paquete. Claro. Tú no eres del paquete de los ingratos. Aleluya. Que Dios bendiga al pastor donde quiera que esté. Me acordé de él y de su, mi amiga, la profeta Graciengi. Que Dios lo bendiga muchísimo. Hablar de fe es hablar de un acto que todos los días nosotros tenemos que andar y caminar en fe. Amén. La fe es el motor que impulsa al creyente. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque hay mucha gente que ha traído su presente que si no fuera por fe, decían, no es que yo no puedo. Pero la fe hace que tú puedas. Claro. Aleluya. Es la fe quien toma en ese momento el carril de tu vida. Porque si tú te pones a mirar lo común, lo natural, lo natural es que tú no ves nada. Porque lo natural te dice, tú no puedes, está acorralado. Pero la fe te dice, tú puedes y mediante tu fe, mediante tu fe, entonces es que voy a obrar. Y cuando tú obras, desata la bendición de Dios sobre tu vida. Exacto. Cuando tú obras. Entonces. No, no, no. No, no. ¡Uy! No, no. La pastora José. La pastora José. Balanzó una palabra muy poderosa. ¡Adiós sea la gloria! La pastora, repite esa palabra como diría un americano. Repite. Te pillaste. Y cuando tú obras, cuando tú actúas en base a la fe, tú desatas, la bendición viene. Esa es la palabra. Por esto, por esto, en una ocasión llorando de tantas personas que me llaman a la vigilia y tengo que interceder por ella aún fuera de la misionera. Un día estoy intercediendo por esas personas que me dicen, varón, tengo una crisis, que reprenda, que reprenda. Y un momento orando, así mismo me habló mi espíritu. Sentí eso que me habló. En ese momento me dijo, la crisis no se reprende. No. ¡Wow! Y yo me quedé así, me puse a pensar. Esa palabra te la dio el Señor. Sí, yo dije, wow, que la crisis no se reprende. ¡Es tu actitud! ¡Yeah! ¡Exacto! ¡Es tu actitud! Entonces, por esto él dice, yo voy a reprender al devorador. No te preocupes por reprender. Es que la crisis está sujeta a tu fe. Oye. Tú estabas en crisis. Espera, yo estoy, yo estoy, yo estoy, patora, repite esa palabra otra vez. ¿Qué es que yo estoy con ustedes? Repite esa palabra. ¡Aleluya! Sí, tu actitud. ¡Uy! ¡Uy! Oye, 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 oye. Espíame, tu actitud al ofrendar es lo que va a desatar, lo que va a provocar. ¡Amén! Eso es como de manera automática. No, 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 no. Aquí la gente no quieren creerle. Y tú dices, oh, oh, oh. Sí. Pero yo no estaba esperando esto. La crisis no se reprende. La crisis, la crisis no se reprende con una reprensión. ¡Ay, que te reprendo crisis! No, varón. No, la miseria no se reprende de esa manera. Por esto, por esto él ya le dice a la viuda, ve y haz como has dicho. Ellas están sujetas a tu fe. Oye. Por eso mucha gente predica que la pobreza es en la mentalidad que está. Claro que sí. Porque tú vas a obrar de acuerdo a tus pensamientos. Es que la pobreza, o sea, la crisis está sujeta a tu fe. Hay crisis hasta que tu fe quiera. O sea, tú tienes que obrar mediante fe. Sin fe. Hasta que activa tu fe. Hasta que activa tu fe. Por eso nosotros tenemos que en esta tarde obrar en fe. Si yo no obro en fe y traigo lo que tenga, lo que Dios puso en mi corazón. No voy a recibir lo que estoy esperando porque es por fe. Por eso yo decía ahorita que la naturaleza siempre nos va a mantener a nosotros rodeados y presos. Nosotros somos esclavos. Aleluya. De nuestra poca fe. Si nosotros activamos lo que Dios puso en nosotros. Por eso ahorita venía escuchando a Andrés y hablando acerca de lo que era, de lo que hizo Jeremía cuando estaba preso. En el 32 él estaba preso. Y decía, aleluya, cuando él clama al Señor, decía, clama a mí y yo te responderé. Y te enseño. Ahí está la actitud. Claro. Clama. ¿Y la actitud que hago? Clama a Dios. Clama a Dios. Clama. Primer libro de Crónica 20. Dice la Biblia que venía un ejército grande marchando en contra del pueblo. Pero cuando Josafat, aleluya, miró lo que el canciller le dijo. Mira lo que viene grande. Vienen tres naciones marchando en contra de nosotros. Entonces Josafat fue en fe. Obró en fe. Y fue donde Dios le dijo. Mira Jehová. Esas naciones que vienen en contra de ti. Fueron las naciones que tú le perdonaste la vida. Cuando tu siervo Moisés salió con tu pueblo. Entonces la fe va a activar esa palabra que Dios te dio hace tiempo atrás. Tú vas a sacar lo que Dios te dijo. Y por eso Josafat dijo. Aleluya. Recuerda lo que tú dijiste de nosotros, de tu pueblo. Y convocó todo el pueblo la actitud. Y lo otro que va de la mano es tu acercamiento a lo que está establecido en la palabra. Claro. Sí, el principio. Alineado. Y vivir alineado a esa palabra. Una persona que no se lleva de los principios bíblicos. Que no lo percibe como regla de vida. Dice, tengo cinco libras de arroz para cinco días. Me llega alguien necesitado. Y dice, no le puedo dar una lica de arroz. No, yo voy a comer mañana. Aleluya. Y sin embargo, Dios. Me voy a quedar un día sin comer. Pero el que se lleva de los principios bíblicos dice, no. Echa tu pan sobre las aguas. Y después de muchos días lo hallará. Y pan le da la libra de arroz. Y a los dos días te llegan cinco libras de arroz. Pero, ¿qué pasó con el manat? El pan de Jehová. ¿Qué pasó con el manat? El manat. Dios prohibía que se guardara. Porque Dios nos enseñó a depender de él. De la fe. Si usted guarda el manat. Usted está diciendo, Jehová mañana no será provisto. Pero déjame decirte algo. Yo quiero que alguien se ha bendecido hoy. 809-554-9104. Y el 20-43. Si quiero testificar algo para hacer algo. Mueve en fe hoy. Si, llamó una hermana. Si, hermana. La maricera. Si, una hermana que llamó por fe. Porque ayer le escuché una palabra. Y tenía algo guardado para una terapia. Que le diagnosticaron cáncer en los ovarios. Y ella escuchó esta palabra de la gente misionera. O sea que el caso fue que Dios la tocó. Y al Espíritu Santo le decía, lleve esos mil pesos. Da eso que tú tienes guardado ahí para esa terapia. Y llamó para hacer su aportación. Pediéndole a Dios que Dios va a hacer la obra. Amor y a Dios. Si, ayer vino una señora. Una joven señora. Que también tenía cáncer en grado 2. Wow. Y ella testifica que vino a traer su ofrenda. Y cuando fue a hacerse el estudio. Salió libre. Ah. Eso se llama fe. Eso es poderoso. Obrar en fe. Usted va a tener enfermedad hasta que usted quiera. A mí me. Yo conozco un evangelista amigo. Y él me dice. Joan, al pueblo lo está matando la falta de fe. Él mismo me lo dice. La enfermedad más grande que tiene el pueblo. Es la falta de fe. Eso señor. Así es. Sí. Y yo estaba. Ya desesperadito por hacer mi intervención. Una vez más. Usaba interrupción. Y es meditando en esto. Porque me llegó algo a mi mente. Como yo le venía diciendo al principio. Tú no nos interrumpe. Tú aportas. No, por una manera. Tú sabes. Pero. Yo venía pensando. Como yo hablaba hace un ratito. Le decía. El asunto es. Vernos en la posición de hijos. Amén. ¿Por qué? Los hijos piden. Los hijos claman. Los hijos piden. Los hijos claman. Y los hijos saben. Aleluya. Que para darle a papá. Como diríamos ya un agor popular. No necesita estar en buena. Y como yo lo digo a los hermanos. O para. O para. Para honrar al padre. A Dios le satisface. Que tú le pidas. Y es. Porque cuando tú le pides. Tú estás siendo real. Esa relación de padre. E hijo. Y es. Entonces. Entonces. ¿Por qué yo? Yo entro a esta parte acá. Yo decía. Cuando usted llegó. Que al que mira el tiempo. No va a sembrar. Entonces. Hay personas. Que. Que. Están desesperados. No. Que yo no. Que. Yo no tengo. O. Si doy esto. Que va a pasar con aquello. Que estoy preocupado. Porque yo tengo esto. Pero si lo doy. Que voy a. Como usted decía. Tengo cinco libras de arroz. Pero estoy quebrando las escrituras. Me visito. Me visito. Una persona necesitada. Pues yo estoy más preocupado. Por mis cinco libras de arroz. Que para la semana. Que por suplir esa necesidad. Y es. Que por suplir esa necesidad. Que está establecida en la palabra. O sea. No dejar ir con la mano vacía. Al necesitado. Entonces. Yo lo que quiero es. En esta hora. En esta hora. Establecer esta palabra. A tu corazón. Y a tu espíritu. De que usted entienda. Por esto. Cuando tú entiendes. Que Dios es tu padre. Y yo soy tu hijo. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo. Usted va a entender que. A mí no me preocupa. Pastora. Repito. La crisis. Cuando sus hijos. Pastora. Eran pequeños. Ellos no se preocupaban. Por lo que iban a comer. Ellos sabían. Yo dependo de mi mamá. Y de mami y papi. O sea. Ya allí. Los proveedores. Era la pastora Josefa. Y el pastor Jesús de los santos. Y los hijos siempre tranquilos. Porque no con la. Entonces. A este nivel. Que Cristo nos ha posicionado. Ahora. Llega un momento. Por esto. Abel. Se movió en fe. Como usted dijo. Abel por la fe. Se paró frente. Al rebaño. Y dijo. Hoy. De los muchos que he recibido de mi papi lindo. ¿Con qué voy a honrar? ¿Con qué voy a? Voy a darle placer. ¿Con qué voy a abrazar? Se ocupó de Dios. Él se ocupó de Dios. ¿Con qué voy a alegrar el corazón de mi padre? ¿Qué le voy a dar? Entonces. El salmista David. Luego de David llegar al reinado. Establecerse. También David. También David. Pastora Josefa. Atención. También David entendió esto. David dice. Señor. De lo recibido. De tu mano. Hoy te damos. O sea. Yo quiero honrarte hoy como padre. Entonces. Este es lo que la persona tiene. Lo que usted dijo. Yo creo que la gente. Abracen esta palabra. Que la pastora ha establecido hoy acá. Que usted debe ir a Dios. Óyeme. Provocara que él te mire con agrado. Ni siquiera por la ofrenda. Sino por la actitud. Es la palabra. Dios no miró la ovejita de Abel. Dios no necesitaba la oveja. Porque hay gente que dice. No. Que la obra necesita. No. ¿Y con qué va a avanzar? ¿Con qué avanza la obra? En el mundo natural. ¿Con qué avanza? Si no se paga. Si no se paga la energía. Y hermano. A Dios le gusta que nos movamos en fe. Ya. La actitud de fe es lo que mueve. A Dios es la palabra. Es la fe. Nosotros teníamos. Dios había ministrado en nuestra iglesia. Esa de que teníamos que restaurar el templo. Y. Y yo le dije a mi esposo. Vamos a esperar tener todo el dinero. Para trabajar de manera. Organizada. Y comenzar y terminar. Gloria a Dios. Vamos a esperar. Cuando tengamos todo el dinero. Rompemos. Y él me dice. Bueno. Vamos a orar. Y. Y una noche pasa. Que sueño. Que mi esposo y yo. Y yo dejamos a alguien. Ministrando en la iglesia. Predicando. Y cuando nosotros llegamos. El evangelista. Que había. Que estaba predicando. Con un pico. Había roto todo el altar. Dios. Y cuando yo veo todo el altar roto. Y mi esposo. Y nos cuadramos así. Y. Pero. ¿Y quién lo autorizó? Y el evangelista dijo. Eso fue el sueño que lo vi. El evangelista dijo. Dios mandó a que rompieran. Y ustedes no han roto. Oh. Oye eso. Wow. Dios. Nos estaban moviendo a nosotras. Que nos moviéramos en fe. Que no esperáramos tenerlo todo. Parece como. Parece una locura. Eso no parece lógico. Que nosotros nos moviéramos a comenzar. La. La remodelación del templo. Sin tener el. El completivo. Sin tener con qué terminar. Pero Dios quería que nos moviéramos en fe. Es la fe. Que antes que tuviéramos todo el dinero rompiéramos. La actitud. Y cuando el señor nos mostró eso. Dijimos. No pues hay que romper. Amén. Y no teníamos ni la mitad hermano. De terminar el templo. Y Dios comenzó. La primera ofrenda que es. Eso es lo que se necesita. La primera persona que Dios envía. Allá al negocio. Y me dice. Te traigo una ofrenda. Porque sé que van a reconstruir el templo. Y yo le digo. Es una iniciativa. Señora. ¿Cómo se llama usted? No lo tengo que dar. No lo tengo que dar. Dios mío. No tengo que dar. No. Vienen en representación de su padre. El que dio la orden. 500 dólares. Esa señora. Yo no la conozco. No sé dónde vive. No. Pero Dios la movió. Y cuando yo vi eso. Dije. No. Dios está diciendo que rompamos. Claro. Y él mismo. A veces limitamos a Dios. A veces limitamos la obra. Y Dios ha estado trayendo bendición. A todo el que se ha movido. Para colaborar. Gente que no quería hablar. Dios le ha dado hablar. Gente que quería un motor. Dios le ha dado un motor. Gente que quería visa. Dios le ha dado visa. Dios es tan fiel. O sea. Dios. Dios está usando eso para bendecir. Dios es tan fiel. Que nosotros. La iglesia donde me congrego. Andrés. Ha administrado allá. Perdón hermano. Déjame decirle a la gente. Que no nos molesta. Que nos interrumpan. Que sigan llamando. Llame. Llame. Cuatro. Nueve uno cero cuatro. Está disponible. Creo que nos hace falta la llamada número ocho. Y en 2043. Como la de ellas. Han llamado. Y déjame. Déjame. Déjame decir esto. Yeah. Misales. Las mujeres. Las mujeres están ahí pegaditas al monitor de su radio esperando. Hay una hermana que llama y me dice. Cuando escuché esa palabra. Que la pastora estaba estableciendo. Y como tú has venido reforzando. Hablando de que tenemos que ver a Dios como padre. Y posicionarnos. Pararnos frente al rebaño. No mirar la condición del rebaño. Sino mirar lo mejor. Lo mejor. Que vamos a sacar de allá. Para honrar a nuestro padre. Dice. Yo quiero que pasen por mi casa. Pero ya. Así que mis abuelos. Te voy a dar la edición. Tú sabes dónde es. Quiero que pasen por allá. Porque quiero que vengan a buscar mi ofrenda. Dice. Yo. Yo. Eso me motivó. Eso me levantó. Entonces la gente necesita esto. Aprender estos principios. Que Dios es nuestro padre. Yo escuché. Y que nosotros tenemos que honrarle. Darle placer. A través de estos maratones el Señor se glorifica estableciendo su padre. Testimonio que usted dio de la iglesia. Si los medios están. Si los recursos están. Entonces de qué. Qué de extraordinario tendría tu fe. Porque todo está ahí. Entonces ya no es fe. Tú tienes los medios. Entonces el que tiene los medios para hacer algo. De lo que se espera. La fe. Exacto. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción. Señores. De lo que no se ve. Entonces. Precisamente por esto Jesús. Jesús. Al observar. Al observar a los que ofrendaban en aquel momento. Como hablaba la pastora de la viuda. Jesús. No. No fue que vio solamente a la viuda. Sino que vio algo en la viuda. Que la viuda se movió en fe. En fe. Porque ella no tenía reservas. En ese sentido de la fe. Yo recuerdo cuando teníamos todos los equipos. En un apartamento alquilado. Meses van y meses vienen. Tienen pagando un alquiler para estos equipos. Encerrado en una habitación. Wow. Dime si eso no era fe. Fe. Claro. Ni tener el permiso para salir al aire ni nada. Pero mes por mes había que pagar ese alquiler. Y esos equipos ahí. Esperando. Esperando. Es que la fe. Es la fe. La obra. Por eso dice que Abraham. Abraham. Se movió en fe. Por la fe. Es que escucha eso. Por la fe. La fe. Es por la fe. Es la fe. Fue por la fe. Que la gente seguía a Jesús. Por la fe una mujer. Que dice. Ella ha estado todo lo que tenía en médico. Y antes me ha ido peor. Ella fue por la fe. Se atrevió a caminar a pie. Exacto. A empujar. Entrar. A empujar a la gente hasta llegar donde estaba Jesús. La situación que relata la historia de cómo esta mujer llegó donde Jesús. Me imagino que lo que estaba la multitud podía pisotearla. Porque dice quién me ha tocado. Porque tu fe. O sea entonces. Entonces ya sé. Tu fama llegó a mí. Y no esperó ni que Jesús la tocara. No. Ni que le diera una palabra. Ella tocó. Ella tocó. Entonces. Hoy nosotros estamos tirando la palabra al aire. Ahora vamos a ver quién se va a mover en fe mediante esta palabra. ¿Quién va a decir esta palabra? ¡Sobre mía! Ocho cero nueve cinco cinco cuatro nueve uno cero cuatro. Estamos esperando esa persona que hoy le crea a Dios por un minuto. Que se va a mover en fe. Queremos personas que se muevan en fe, pastora. Que se muevan en fe. Esta es la palabra establecida hoy. Una actitud de fe hoy. Una actitud de fe. Ahí está. Ocho cero nueve cinco cinco cuatro. Noventa y uno cero cuatro. Y ocho cero nueve cinco cinco cuatro. Veinte cuarenta y tres. Misionera FM. Está de maratónica. Clama a Dios y Él te responderá. Jeremías treinta y tres tres. ¡Guau! ¡Qué tema, varón! ¡Qué tema, varón! ¿Sabe lo que el Señor dice en la Jeremías? Clama y yo te... Y un hombre preso. Que Dios se mueve sobre ese... Oye, sobre... Pero ahí es donde entra la fe. Yo creo que es donde entra la fe. ¡Guau! Ahí es donde entra la fe. ¡Guau! ¡Aleluya! Dice que clame. Señor, pero tú me estás diciendo a mí que clame. Si tú tienes autoridad para abrir esa puerta. Porque él... Pedro estaba preso y el Señor no le dijo que clame. Hecho capítulo doce. Se abrieron las puertas. Estamos reconstruyendo el templo. Y un día de estos, mi esposo se levanta y dice... Bueno, tengo... Ya depositaron la ofrenda en Caribe Presa. ¡Aleluya! Rosario Rodríguez. ¡No! 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 ¡Rosario! ¡Que levantó un hombre de poder! ¡De fe! ¡Aleluya! Ella dice... Ella dice... Ella llamó y testificó antes de ayer. ¡Aleluya! Ella decía en el aire. Ella decía... Yo nunca voy a dejar de escuchar a misionera y de hacer mi aportación. Porque esta emisora ha sido de gran bendición para mi vida y para mi familia. ¡Guau! Es que... Mira, un día de estos, estando envuelto en el asunto de la reconstrucción del templo, se levanta mi esposo y me dice... Bueno... Mío tengo cien pesos. Es lo único que tengo. De él. De la construcción no me queda nada. ¡Guau! ¿Qué voy a hacer hoy? Oye, cuando va y abre la puerta, al mismo tiempo llega un varón. ¡Pastor! Un varón que no es de nuestra iglesia. Vine a traerle cinco mil pesos para que siga la obra. ¡No se paró la obra! Es que... No es de la iglesia, pero es... Es que la obra de Dios. Es hijo. Dios mío. Y es miembro del cuerpo de Cristo. Pero acaba de decirme... Allí es donde estaba en la misa. Allí es donde está el secreto. Es que era la obra de Dios. No pertenece a esa dominación. Pero sí entiende. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y esa iglesia es cuerpo del Señor. Cuando abre la puerta, ya ese varón estaba en mi casa. ¡Ay! En una ocasión... A la media hora yo le voy y digo, ¿y qué hiciste? Lo compré de cemento. Claro. Pastora, en una ocasión, mi pastora Cruz Mejía, que partió con el Señor, estaba orando por los instrumentos de la iglesia. Y ella atorando por la batería y por algunas bocinas que le hacía falta a la iglesia. Y ella dice, Señor, necesito el dinero. Y en Santo Domingo, en una plaza, un señor vio a una hermana de la iglesia y le dijo, mira, llévale esa ofrenda a la pastora de tu iglesia, que ella atorando por eso. Y cuando llegaron, 40 mil pesos. Se compraron las bocinas, la batería. Es que la obra es de Dios. ¿Y dónde estaba la pastora? En el altar, clamando. Porque hay momentos, que es el momento del clamor. Hoy es el día de tu salir a clamar. Pero no puede ser un clamor vacío, Andrés. Tiene que ser un clamor acompañado de actitud. Acompañado de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, ¿qué me hace a mí agradar a Dios aquí hoy? ¿Qué me hace a mí bajar las puertas enrollables de mi negocio y cerrarla y estar aquí? Honrar a Dios. ¡Viva, sobe! ¡No, Gloria! Solo la fe te mueve a eso. ¡Aleluya! ¡Solo la fe! Solo la fe te dice, pastora, cierra tu negocio. Deja de vender, de producir. Porque la mente natural. ¡Oh, Gloria! Es fuera serio. Oye, ¿cómo voy a cerrar? No puedo cerrar esto. ¿Cómo tú paralizas la economía de tu familia? Tuya, para tú venir aquí a decir... Eso fue lo que hizo Abel. Eso fue. Abel cerró la puerta del rebaño ese día. Y dijo, hoy no se vende una oveja aquí. ¡Hoy! ¡Aleluya! Abel dice, hoy se paraliza todo. Es el momento para ver entre mis ovejas. ¿Qué le voy a... ¿Con qué voy a adorar a Dios? Pero hay algo que usted no sabe, pastora. Mientras usted paraliza su economía común, en el cielo se activa lo sobrenatural de Dios en su vida. Eso me acuerda de algo que pasó. Esto, esto, lo que la pastora hizo me acuerda de algo que pasó con un amigo mío que, que, de la MI, que trabaja en Bava. Están calladitos los teléfonos ahora, 809-555. Seis, se acaba de llamar. Mil fe. ¡Vicente! ¡Eso es! ¡Muévanse en fe, señores! ¡Ocho, cero, nueve, cinco, cinco, cuatro! ¡Los hombres están activados! ¡Oye, los hombres, señores! ¡Escucha esto, pastora! ¡Que Dios bendiga a los hombres de esta provincia! ¡En nombre de Jesús! ¡De Conérico! ¡Aleluya! ¡Buen bien, mis ángeles! Escuchen esto. El varón tiene, tiene una tienda en Bávaro. ¡Oh, gracias, padre! Pero él decidió ir a la actividad ese día. Dijo, yo voy a cerrar el negocio y voy a, voy a, voy a ese evento. Cuando él llega a la actividad, él dice que mientras él está sentado ahí en la actividad, en el día, como que una batallita. ¡Wow! ¡Cerrata el negocio! ¡Que el Señor reprenda! ¡Que tenga adoración! ¡Que tenga adoración! ¡Y esté entregado! Ahora cuando se... ¡Oye, risa! Él dice, yo cerré mi negocio, ministro, pero yo estoy en la actividad. ¡Pero yo no estoy aquí! ¡Pero como que no estoy aquí! ¡El hombre común estaba peleando con él! Y dice, Dios mío, pero yo tengo que reprender. Decirle, diablo, ¿qué te pasa? Yo cerré, yo vine a adorar a Dios. ¡Que Dios te reprenda! Y apagó los teléfonos. ¡Están aturbando el baño, tío! Apagó los teléfonos y entró, y entró en adoración, se entregó en totalidad. Y dice, varón, cuando yo salí de la actividad a las cuatro de la tarde, cuando enciendo mi teléfono, recibo una llamada, que dos clientes me llaman y me dicen, pero ven a buscarnos acá a tal hotel. Y cuando yo fui varón, lo que yo no había hecho durante la semana... ¡Me ha pasado! ¡Oyeme! ¡En esa hora, Dios me entregó dos mil quinientos dólares! ¡Sí! ¡Como! Digo, hermano, esta es una cosita que uno a veces se pierde para dejarse dominar de la razón misma. ¡Oye, Dios me ha pasado! ¡Oye, Dios me ha pasado! La pastora bajó, ¿verdad? Bájate ese asunto para ofrendar ese tiempo al Padre, para involucrarte, para colaborar con eso. ¡Aleluya! Dios, tal vez, tal vez vemos esto como algo normal, pero no es fácil. Usted cerrar su fuente, ¿me entiendes? Una actitud de fe. Eso es la fe. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Solo fe. ¿Cuándo? Levántate hoy, usted que haga otro tanto. 809-554-9104 y el 2043. Estoy esperando esa llamadita de un hombre de guerra, de una mujer de guerra que está esperando respuesta de Dios. ¡Aleluya! Tiene que levantarte en esta hora. ¡Levántate en fe! ¡Oleluya! 809-554-90104 Es el momento, es el momento de usted llamar y bendecimos las personas que están acá, ofrendas, que están entrando a la cabina. Esto es en vivo, en Misionera FM. Estamos haciendo un llamado a todas las personas para que vengan aquí a Misionera a traer su ofrenda. ¡Dale, Moreno! Sí, entonces, yo creo, Dios te responderá. Dios te responderá. Tal vez tú estás viviendo lo que a tu humana razón podría representar tu peor tiempo, tu peor día, pero necesitamos, oye, se necesita gente de fe, porque la fe, óyeme, la fe nunca será fe, lo que es la palabra que yo quería decir ahorita. Cuando Joan habló de las viudas, cuando la pastora habló de la viuda, yo decía, Jesús, Jesús, no solo vio a la viuda, sino más bien que vio que la única persona que estaba hablando en fe era ella, porque los demás tal vez ofrendaban, pero tal vez yo daba mil, pero tenía tres mil en mi cartera. ¿Entiendes verdad? Pero la viuda está ofrendando Joan lo último que le queda, su última reserva. Entonces, ella está moviéndose en fe. Entonces, por esto, la fe es lo que hace que, es lo que hace a Dios mirarte con agrado, mirar. Entonces, pero es un desafío. Cada vez que la fe va a entrar en escenario, Dios te va a llevar o te va a encontrar en un callejón como sin salida, en esa situación donde pareciese como que el mundo se viene encima. Estamos un segundo, Joan. Entonces, en ese momento es cuando, claro, en ese momento es cuando tú requieres de fe, porque es un desafío, es un desafío, por ejemplo, la mujer está ofrendando la última. Es un reto, sí. Es un reto, la última blanca, porque, oye, la fe nunca será fe hasta que no sea lo último que te quede, por favor, entiendan esto. La fe no va a operar en el reino de la posibilidad. Donde todo es posible no es fe, porque si yo tengo dos mil pesos y voy a ofrendar mil pesos, esto no es fe, yo tengo mi reserva. Estoy pensando, bueno, yo estoy ofrendando 500 porque tengo mil 500 para resolver la semana. Pero vamos a ver, Andrés se tiene con los únicos 500 pesos. Yeah, los únicos 500 pesos. Y que el Espíritu Santo me mueva y dice, deposite su ofrenda en ese alfolí, aquí y ahora. ¿Cómo lo ha hecho? Es un reto. ¿Cómo lo ha hecho? Ahora yo tengo que decidir creerle a papá que me está diciendo que deposite la ofrenda o yo quedarme con mi ofrenda. Esto se llama fe. Por esto la fe nunca será fe. No me hable que es fe cuando usted tiene su reserva. Cuando vamos a hacer que no es fe. 8-09-554-9-104 y el 20-43. Están calladitos, quiero oírlo repicar. queremos escuchar. Esa gente de fe. Estamos aquí para darte la oportunidad de adorar a Dios con tu ofrenda. Estamos aquí para darte la oportunidad de que Dios te mire con agrado como miró a Abel. Déjame decirte en ese asunto de la fe, hermano. En una ocasión, mi negocio, en mi vida, pasaba por una situación financiera difícil, muy difícil. Y Dios usa a mi hijo más grande, a Yesi. Y me dice, mami, ¿tú sabes por qué tú no puedes salir de los sanes y de las tarjetas de crédito? Y yo le digo, ¿por qué no puedo? Y me dice, ¿tú sabes por qué tú no puedes? Te voy a decir algo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué tú crees que le hicieron esto al rey? Que degollaron a sus hijos delante de él y le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo de Judá. ¿Por qué tú crees? Y yo le dije, oh, porque le faltó fe para creerle a Jeremías que le decía, ríndanse, ríndanse a los caldeos que yo voy a pelear por ellos, yo voy a pelear por ustedes, yo lo voy a defender. ¿Qué tú crees que le faltó al rey? Y yo le dije, oh, fe y confianza. Y él me dijo, mi hijo más grande y él me dijo, ¿y a ti qué te falta? Uy, se pareció al profeta. El señor me está confrontando a mí, señores. Se pareció al profeta de David, ahí sabe a Natalia. El señor me está confrontando con esas palabras que ustedes están tirando. ¿Y a ti qué te falta? Y yo le dije, oh, fe y confianza. Ahí está, Misael. Ahí está nuestro manito. Fe y confianza. Que se activen los teléfonos, señores, al 809-554-9104 y 809 554-2043. Recuerde que Misionera FM está de Teleradio Maratón. Estamos bajo el tema. Clama a Dios y él te responderá. Wow. Así que usted clame. Que yo, mi fe fue activada. Mi fe fue activada y yo comencé, ah, pues lo cancelo en el nombre de Jesús. Pero yo le había dicho a él que yo no puedo porque yo agarro uno para pagar el otro y mi fe se activó y comencé a decir, voy a cancelar los sanes en el nombre de Jesús. Porque eso sale y matan gente. En el nombre de Jesús. Y usted lo mira a ellos, pastora, y le dice, mira, me deligo de ti. Es una esclavitud terrible. Usted lo mira a ellos, a ellos, usted lo mira, cuando le vaya a pagar, yo he hecho eso. Le digo, mira, me deligo de ti en el nombre de Jesús. Me deligo de ti. No, 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 déjame decirte, yo pasé un mes, mira, yo pasé un mes diciendo, sí, mira, yo pasé un mes diciendo, lo cancelo en el nombre de Jesús. Sí. Dice yo, me deligo. Tú lo mira a él a los ojos, porque es que si tú no solo dices a él, cae en la tentación de nuevo. Me deligo de Dios. Tú lo mira a los ojos y le dices, mírame, mírame a mí, varón, me deligo de ti ahora. Mira, cuando va, cuando llega el Señor, que ya yo termino, ¿verdad? Y me dice, mira, usted quedó bien, tú sabes que esa gente, el día que tú no tienes para pagar, le te maldice, y a veces dinero que lo han conseguido, dinero mal habido, y. Misa, teléfono. Y le digo, mira, y pasó el mes diciendo, lo cancelo en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando viene, me dice, vuélvalo a tomar, yo quedo bien, por dentro, algo me dice, tú lo necesitas, pero yo digo, pero yo he pasado un mes, eso era yo hablando conmigo misma, autoministrándome, yo he pasado un mes diciendo que lo voy a cancelar, en el nombre de Jesús, no, gracias, no, gracias, mira hermano, en menos de seis meses, cancelé los sanes, cancelé las tarjetas, no fui yo, cancelé las tarjetas de crédito, y pagué el millón de pesos, Dios lo hizo, no me diga de dónde ni cómo, eso hace varios años ya, pero Dios lo hizo, ¿cuándo Dios lo hizo? Tomé una actitud. La actitud, y usted clamó, bien fe, la actitud, la fe, es la actitud, porque yo tengo que determinar, hay gente que tú tienes que borrarla de tu lista, y decirle, mira, yo me deligo de ti, en el nombre de Jesús, eso igual, cuando usted se va a tomar un jarabe, usted mira un jarabe, para la to, para la gripe, tú mira el jarabe, y le dices, mira, yo no me voy a acostumbrar a ti, me lo voy a beber, pero no me acostumbro a ti, no me ato a ti, me deligo de ti, y tú sabes que el pastor Samuel Montilla, nuestro amigo, nos enseñó a obrar en fe, y él mira algo, y usted dice, mira, esa pastilla quita el dolor de cabeza, me duele la cabeza, me la voy a beber, pero no me acostumbro a ella, es la actitud, que Dios sea ante todo, es la actitud positiva, y a veces tenemos préstamos, tenemos cosas que nos atan al mundo secular, y no nos permiten estar 100% mental, eso debería ser acompañado, de un tiempo de intimidad con Dios, y de fe, y mantener esa fe activada, si tú no mantienes esa fe activada, en Dios se muere, la fe como el tanque de tu vehículo, la fe como el tanque del combustible de tu vehículo, que tú lo aceleras y bajas, ¿me entiendes? y bajas, y bajas, pero si tú te mantienes yendo a la bomba, a la reserva, a echar ese combustible, tu fe siempre estará full, y por aquí es que viene la fe, la lectura de la palabra de Dios, y la intimidad con Dios en oración, señores, el 2043 está disponible, 809-554-2043, y el 9104, ahí estamos esperando, mire, tienes que levantarte, hoy estamos en este lugar, guau, que compañía, que compañía, que compañía de ministros acá, para mí es una honra, escuchar y estar con la pastora Josefa, es una fuente, es una fuente, la pastora Flores, la pastora Flores, tremendo, tremendo, y estar acá con ustedes, de verdad que, esta generación, está siendo, eh, bendecida en este día, Dios está sembrando una palabra, en sus corazones, se lo decimos a esa gente, que está envuelta en deudas, que el Dios que me liberó, te puede liberar, hay que creerle a Dios, creerle a Dios, y Dios, ahí es donde entra, ahí es donde entra, ese asunto, y, y podremos ver, un caíd y un haber, en esas personas, por ejemplo, personas que, la pastora está testificando, algo, muy poderoso, que Dios hizo con ella, entonces, hay personas, que tal vez están en la misma condición, y le sirven a Dios también, y Dios te libera de los sanos, y Dios te libera de la tarjeta de crédito, ellos están en esa misma condición, y están ahí todavía, con esas tarjetas de crédito, porque no tienen fe, es el devorador, es el devorador, la tarjeta de crédito, es el devorador, que dice la Biblia, y reprenderé el devorador, es la tarjeta de crédito, mi hermano, que no me oigan los bancos, pero el Señor me dijo, cierra los pozos de afuera, si, oye, que no me oigan los bancos, pero el Señor me dijo, cierra los pozos de afuera, en el nombre de Jesús, cierra los pozos de afuera, dice, y Jerusalén se vio sitiada, y el Rey se levantó, y dijo, cancelen los pozos de afuera, para que el enemigo no se alimente, mira, eso, mira, eso me gusta, ahí está el hombre de fe, la mujer de fe, el hombre de fe, la mujer de fe, aleluya, mil pesos, Dios bendiga, la hermana primera, desde la curtiembre, la curtiembre, yo me río, porque, yo me río, porque verdad, la gente está envuelta, con mucho devorador, lo que pasa es que, tú eres quien, tú eres quien alimenta, tu devorador, nosotros los humanos, los humanos, son los que desarrollan, su devorador, ellos mismos, oye la palabra, cierra los pozos de afuera, cierra, porque, cierra, pastora, las personas a veces tienen tarjeta de crédito, y hacen compromisos, compran sin ninguna necesidad, la compra compulsiva, porque tienen una tarjeta, llegan a cualquier lugar, suipiti, no, no, entonces tú eres quien provoca, tu devorador, tú eres quien provoca, ahora, ahora, ¿te acuerdas cuando le dices esa palabra en la administración? Que la crisis no se reprende, la crisis no se reprende con una reprensión, no, es que la crisis, es una actitud de fe, a través de tu adoración, a través de una ofrenda, ahora, la miseria, tú voy a reprender la miseria, ¿cómo yo voy a reprender? ¿cómo yo voy a reprender una crisis? Cuando tú, Dios, tú trabajas, escuchen esto, por favor, usted es un hombre que trabaja, y cobra bien, no paga, no ofrenda, y está en el evangelio, no paga diezmo, no ofrenda, no eres, te haces, tu corazón está cerrado, contra la obra de Dios, entonces, de momento, de momento, tu empresa, entra en una temporada de crisis, óyeme, como que la miseria se activó sobre tu negocio, tú empiezas a reprender, reprendo, 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 pero quebrantando los principios bíblicos, no, imposible, ¿te va a funcionar esa reprensión? no, no funciona, porque tú no tienes moral en el mundo espiritual, jamás, jamás, eso es ilegal, entonces, no es por palabra, es usted obedecer, si no estás sometido a la palabra, tú tienes una puerta abierta, así es, pastora, entonces, ahí es donde cuando te sometes a la palabra, es cuando Dios se va a encargar, él mismo, de reprender, de alejar al devorador, yo me empoderé de esta palabra, pagate a todo lo que debes, claro, no debáis a nadie nada, más que amor, pues lo que tú no puedes tener, es porque no lo puedes tener, no lo tengas, no lo tengas, entonces, la gente no, la gente no, la gente no quiere, no quieren, no quieren madurar, no quieren aprender esto, debe controlarte, hay principio en el mundo de la tiniebla, que no pueden ser quebrantados, porque el mundo de la tiniebla se organiza por principios, entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios, tenemos que obrar por los principios, la crisis, la crisis es provocada por nosotros mismos, ¿qué es una crisis? ¿qué es una crisis? ¿por qué los países entran en crisis? la crisis es provocada por nosotros mismos, entonces, si yo no soy un buen administrador, voy a entrar en crisis, entonces, es por eso, yo te voy a interrumpir, hay personas, que le creen tanto a las escrituras, a esta palabra, a las promesas que hay encauzadas en esa Biblia, personas, que ni siquiera en la iglesia, personas que te ven en las calles, y saben que tú eres una mujer de Dios, como me dijo alguien en una ocasión, me dijo, ministro, yo quiero que por lo menos usted venga a mi casa, yo no tengo dinero, quiero que vengas a mi casa, yo no sé, dame un segundo, yo no sé, pero cuando tú entres a mi casa, yo siento que algo va a pasar, yo aunque sea un jugo, te voy a dar, o agua, pero quiero que tome, yo quiero un ralte, aunque sea con agua en mi casa, porque yo, yo sé que al honrar al hombre de Dios, yo, este es un principio bíblico, yo sé que algo va a pasar en mi casa, bueno, yo fui, me dio un jugo, lo que ella pudo, pero ella testifica, que cuando yo salí de su casa, había una, como un espíritu de miseria, de necesidad en su casa, que fue espantado, entonces, la gente tiene que aprender esto, por esto, en los países como Centroamérica, Estados Unidos, las personas creen mucho en esto, porque la crisis no se reprende, pero la miseria sí va, claro que sí, entonces, porque hay espíritu de miseria, claro que sí, hay espíritu de miseria que te visitan, que son enviados para destruir a hombres, claro que sí, claro que sí, y te atan en ellas, ahora, hay una manera de tú reprender esa crisis, y de tú, porque lo primero que te hace el espíritu de miseria, es que te viene y te ata, y te hace sentir el ser más miserable, que todavía tú tienes dinero en tu mano, escucha esto, todavía tienen dinero, hay gente que trabaja en pastora, y tienen buenos empleos, y viven una vida de miseria, porque precisamente por lo que usted dice, el espíritu de miseria, en una ocasión echábamos en un proceso de liberación, y decía el espíritu inmundo, vine a su casa para hacerla perder su casa, claro, vine a su casa para arruinarla económicamente, claro, hay un espíritu enviado por la miseria, la miseria produce, la miseria anda con muerte, claro, la miseria anda acompañada de muerte, porque cuando alguien anda en miseria, ¿qué le dice miseria? bueno, a ti lo único que te salva de esta miseria, que tú vives la muerte, varón, pero aquí, está la palabra, la clave, la palabra, para detener la miseria, por medio de él, porque tú no puedes pelear contra la miseria, tú tienes alguien que prometió, reprender el devorador, reprender miseria, defender, defensor tuyo, él prometió, ahora bien, cuando tú quebrantes esos principios, el reino, el reino no puede operar a tu favor, no puede, no hay cobertura, no hay cobertura, no hay pastora, pero cuando tú obedeces, por ejemplo, yo estoy seguro, yo puedo estar seguro, y creo, que cuando la pastora entró en ese nivel de fe, tú puedes estar seguro, que ella te dijo, sí, pero hay que estar alineada, no fue lo que la pastora, hay que estar en continua comunión, con el señor, claro que sí, la gente te ve, la gente ve al otro, que por ejemplo, siempre como que, hay personas que te dicen, wow, pero ¿y por qué la pastora? o ¿por qué el fulanito siempre está, sonriendo, sonriendo, siempre está tranquilo, como que, a mí me dijo un locutor, uno que trabaja en la calle, muy amigo mío, que nos criamos juntos, el Morenaje, Morenaje me dice, pero ven acá, y por qué yo, tú fuiste motoconcho, y yo nunca te vi, como con, tú siempre te levantabas, como a las 6 de la mañana, a las 10, venía, te metía en tu casa, leía el biblio, a la tarde de rodillas, y yo nunca te vi conchar de noche, y te vi pagando alquiler, veía a tu familia comiendo, y yo nunca te vi, como jugando Sandy, que compromiso, yo le dije, no el problema, yo le decía a él, ni yo lo sé brother, lo único que sé, él siempre me ha cuestionado, en esa parte, el Morenaje, y me dice, pero ¿qué tú hacías? yo le digo, lo único que sé, es que yo le creía a Dios, yo mi ofrenda, en lo poco que yo conseguía, yo le decía, en lo poco que yo conseguía, sacaba mi diezmo, mi ofrenda al Señor, yo dejaba de comer, yo lo que sea, para la obra de Dios, entonces, él lo prometió, que él iba a prender al devorador, fe, la fe y la actitud, es lo que te va, lo que te va, se va a acercar, a la gente hay que señalar, esos principios, a un mismo espíritu inmundo, que hace libre, la fe en Dios, sin actitud, claro pastora, usted no es persona, que usted puede, usted es persona, que usted ora por ellos, y reprende, y reprende la miseria, es como la miseria, como que nunca se va, no, no, a veces, el principio de administración, que también, es lo que produce miseria, son malos, entonces viene la crisis, sí, porque eso va acompañado, de la mala administración, 809-554-9104, y el 2043, ay si están calladitos, no queremos escuchar, este silencio acá, levántese y marque, que suenen los teléfonos, ahí está, ahí está sonando, aleluya, entonces, debes levantarte, en este día, debes levantarte, en este día, como hijo, e hijas de Dios, Dios bendiga, Dios bendiga, hermanos, termina de la cruz, con nosotros, hace su aporte ya, amén, Dios te prospere, hermana, Jehová se levante, y te mire con buenos ojos, aleluya, mire, hemos escuchado, tantos testimonios, a través de misionera, a través de la maratón y camisa, personas que han testificado, por ejemplo, en una ocasión, alguien llamó y testificó, yo tenía que comprar pastillas, y yo le dije al señor, señor, ya yo no aguanto más, esta esclavitud, yo voy a ofrendar el dinero, si tú me sanas, yo voy a ofrendar el dinero, de los medicamentos, del tratamiento, lo voy a llevar a misionera, es mejor yo ofrendarse a la misionera, que dárselo a un médico, y que usted, eso se llama, eso se llama pacto, Jacob, entonces la gente provoca, usted puede provocar su milagro también, pero como que, mire en una ocasión, ¿y por qué tú hablas? y le digo, bueno, de momento yo aprendí eso de mi papá, sencillamente, mi papá, por ejemplo, cuando pasaba algo, mi papá decía, ¿qué yo puedo hacer? Me preocupo, la preocupación no lo va a solucionar, entonces yo aprendí, vivir, caminar en ese, en esa fe, por mi papá, porque yo soy un proceso para ellos, cuando ellos se vieron en el proceso mío, como hijo, desahuciados por la ciencia médica, y ellos visitando médicos, y nada, entonces mi papá dijo, bueno, yo a partir de ahora, no visito un médico más, a partir de este minuto, Dios será el médico, si lo quiere sanar, que lo sane, pero yo le creo a Dios, si es su voluntad, que se lo lleve, pero yo no voy a médico, y aquí estoy, y aquí estoy, entonces yo aprendí eso, yo aprendí eso de parte de mis padres, pero que lo vuelva y repito, mi papá dejaba de comer, para alimentar la obra de Dios, mi papá dejaba de hacer cualquier cosa, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, son mis ejemplos, wow, son mis ejemplos, mis abuelos, no, tú no teñes la gente, también pastora, socorrenme allí, aleluya, vamos a buscar los coros, vamos a meternos en fiesta, vamos a bendecir toda esa gente, que ha estado llamando, para gloria y honra, del Dios Todopoderoso, levántense, levántense en fe, en esta tarde, que Dios quiere romper, cadena de miseria, Dios quiere romper cadenas de deuda Sí, Señor Aleluya 809-554 2043 Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Pero mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Pero mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Pero mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mira las almas como caminan, buscando gozo, buscando la paz Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da Mira las almas como caminan, buscando gozo, buscando la paz Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da Pero no buscan a Jesucristo, el que la tiene y el que la da Estarás jubilando como las diez mil nenes Pero a medianoche llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él Pero a medianoche llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él Estarás jubilando como las diez mil nenes Pero a medianoche llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él Pero a medianoche llegó el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él Pon aceite en mi lámpara señor, pon aceite en mi lámpara señor Que yo quiera servirte con amor, pon aceite en mi lámpara señor